Y es mi verso y mi canción Para mi madre por si se fue Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Y así sentimos alegría Y ahora sí sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado aquel Tiempo que se fue desde mi niñez Quisiera volver al pasado aquel Para yo cantar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Así pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete el pedazo de mi corazón Para ti viejita Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Ríe si sentimos alegría Y ahora sí sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado aquel Quisiera volver al pasado aquel Tiempo que se fue desde mi niñez Quisiera volver al pasado aquel Para yo cantar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Y así sentimos alegría Y ahora sí sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado aquel Tiempo que se fue desde mi niñez Quisiera volver al pasado aquel Para yo cantar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete de eso, de mi corazón ¡Cinco!